Seguimos en esta gran nochebuena, la última nochebuena del siglo. Señoras y señores, yo sé que cuando hablo de ella, se me nota muchísimo que la quiero, la quiero muchísimo. Por muchas cosas, es como una mascota para mí, es una señora adorable, conmigo, maravillosa. Ustedes saben que es mi gran amiga, Alaska. Alaska, en esta nochebuena, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Porque tú y yo ya lo hemos hecho todo, con perdón. Es que no nos queda nada por hacer. ¿Verdad? Por Dios, por Dios, por Dios. No es la primera vez y todos lo saben, que estamos sobre un escenario, en una Navidad. Una Navidad más también. Con todos viéndonos. Y como nosotros somos así como muy clásicos para todas las Navidades... ¿Qué villancicos cantamos? Pues sí, me he quedado sin villancicos así para compartir. ¿Pero qué me dices? Sí, pero déjame que hoy... ¿Pero digas las cosas? Ven aquí. Yo voy aquí. Déjame que hoy sea yo la que te cante a ti un villancico con un mensaje para ti. Ven. Yo te voy a sacar del escenario. Yo no voy a hablar. Tú no haces nada. ¿Me dejáis que me lo lleve un momento? Sí, sí, no, pero lo dejamos aquí sentado. ¿Aquí? Para que descanse él también un poco. Que sea espectador por un momento. Y ¿sabes por qué, Rafael? Porque contigo da igual el día que sea. Todo el año es Navidad. ¡Aplausos! ¡Increíble! ¡Qué bonito es vivir sobre todo junto a ti! Contigo el año entero es Navidad. Todos los días llenos de felicidad. No guardes los currones, ni tires los roscones Contigo todo el año es Navidad, blanca Navidad Ahora he de confesar, que me ha comentado hartar Demasiada Navidad, me ha llegado a empachar Sé que es posible, querer morir Y es que es terrible, repetir y repetir Esta Navidad sin fin Contigo el año entero es Navidad Todos los días llenos de felicidad Cantamos villancicos, el pavo está muy rico Contigo todo el año es Navidad, blanca Navidad Contigo todo el año es Navidad, blanca Navidad Navidad, blanca Navidad Rafael, feliz Navidad Feliz Navidad Gracias Señoras y señores, mi gran amiga Alaska Gracias, feliz Navidad Feliz Navidad, que seas muy feliz siempre Te lo merezco Te lo merezco Te lo merezco